Hola que tal gente, ahí están las dos chichigua, las dos patronas que todavía nos quedan mi gente, en el día de hoy, miren todos los pendones que tenemos, vamos a hacer lo que es el épico cuadro del 27 de febrero, miren al Dani ahí, que nos quedan? activo en la casa, vamos a sacar los más gordos de ahí, para ver si hacemos el cuadro para el 27 de febrero, vamos a ver lo que entre sacamos de ahí, yo ando por aquí mi gente, voy ahora a entre sacar los pendones, espero que les guste mucho este video, vamos a enviar saludos también en lo que vaya del video, cuando terminemos de hacer los cuadros, vamos a subir para el plato, el chaguiso, verdad? ya ustedes saben, miren las dos, tenemos las dos, y vamos a ver que es lo que es, mi madre, ya está sacando los, miren todos esos finos, ya tu sabes son todos los pendones que tenemos mi gente, desencataísimos que estamos vamos a poner 10 gordos y 5 filas en cada lado, osea le van a hacer 15 perdones por todo vamos a poner 5 de la fila, 1, 2, 3, 4, 5 y esto se lo vamos a poner con pereza y vamos a poner y vamos a poner vamos a poner vamos a ponerle 15 así para que ella no se doble cuando tengas para ello la vamos a hacer con el nylon porque yo lo recose de parte cuando está demasiado y 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 el video no olviden comentar ahí abajo suscribirse y le vamos a enviar saludos en un buen ratito ahora así que quédense ahí hasta el final del video ya ustedes saben eso parece como de palo fósforo el que? de palo fósforo eso es lo que no va a bajar cuando se suba que no pesa nada no pesa nada nada pesa posible posible es posible para tu bola chiquita si para tu bola chiquita si para tu bola chiquita para tu bola de tamaño normal y y ahí el cuadro el 27 de febrero aquí están mi gente lo que son los dos épicos cuadros para el 27 de febrero mi gente ahí está el de daniel obulto aquí está el mío mi gente así que ya ustedes saben ahora nosotros vamos para arriba a ver si volamos las chichigua aquellas dos que están allá para ver si echamos guiso en el día de hoy por ahí anda la cría de Daniel que lo que es menor yo chupite a gusto fíjate así que ya ustedes saben fíjate quizá no se vean las chichigua pero ya está bien oscuro estamos aquí campeando las chichigua se me va se me va estamos aquí campeando las chichigua mi gente miren como tengo lula ahí enredado ya está oscuro chachos echamos pares de guiso de ganter de ganter de ganter y como les habíamos dicho gente en el video hoy vamos a mandar y bueno gente vamos a enviar saludos como les habíamos dicho al inicio así que aquí tenemos unos cuantos comentarios y estamos aquí miren ideando el hilo así que un saludo para amigos de San un saludo para Ración Bastita mira ese que tiene un perfil de beta loco como sea bacanísimo un azul azul un saludo para Sandra Santana un saludo para Yari González un saludo para Harold Torres míralo ahí que comentó a Bobo ahí está la gente de Chichigua RD un saludo para la gente de Chichigua RD esa gente tú nunca has visto los videos de ellos ellos hacen videos de Chichigua también vamos a subir cualquier día de esto para allá yo fui el otro día para allá todavía tú no has visto el video yo creo un saludo para Mikey Viloria un saludo para Roblox Star el nombre raro el nombre más raro es un nombre de juego Andy Camacho y el épico comentarista Emanuel Batista así que un saludo para Emanuel Batista y estos fueron todos los saludos del video gente no te espero las chichigua de independencia que la hicimos no bulto Daniel ¿qué es lo que? espera no Jason eso es que fue raro para ver que puede para que pueda quedar de gante no para cuando llegue el día más hay que volarla no bulto y dejarla bien hecha bien bonita así que nada mi gente ha sido todo por este video ahí están las chichiguitas se tiran como el de a los menores yelba a volar un ay que está haciendo un chao